Morenita, labios rojos de pestañas enchinadas Desde que me diste el beso te traigo adentro del alma Vámonos pretita chula para otras tierras lejanas Morenita, labios rojos de cintura delgadita No me importa que me maten por quererte chaparrita Morenita, labios rojos bésame con tu boquita Hermosa mujer Cuerpo angélica Morenita, labios rojos, vámonos a navegar Morenita, labios rojos de pestañas enchinadas Desde que me diste el beso te traigo adentro del alma Vámonos pretita chula para otras tierras lejanas Morenita, labios rojos de cintura delgadita Morenita, labios rojos de cintura delgadita No me importa que me maten por quererte chaparrita Morenita, labios rojos de cintura delgadita Morenita, labios rojos bésame con tu boquita Morenita, labios rojos de cintura delgadita Hermosa mujer Cuerpo angélica Morenita, labios rojos de cintura de caballita Morenita, labios rojos vámoneos a navegar Morenita, labios rojos por vamo' a navegar Morena, labios rojos vámoneos a navegar knowledge Oh, no va a navegar Morena, labios rojos a navegar